Efectivamente, en esta administración que iniciamos el día 1 de enero de este año, nos pusimos como meta aperturar 50 negocios en el primer semestre de este año 2019. Y es muy satisfactorio para mí anunciarles que el total de negocios que se aperturaron de micros, pequeños y medianos negocios fue de 112. Es decir, se cubrió prácticamente la meta de todo el año completo en el primer semestre. La cantidad original eran 50 negocios y se aperturaron 112. El monto de lo que se había pronosticado que se iba a invertir eran 15 millones de pesos en estos primeros 50 negocios y el monto total de la inversión asciende a 32.700.000 pesos. Para nosotros es muy buena esta inversión porque nos indica la dinámica económica que está teniendo el municipio de Piedras Negras y bueno, seguramente conforme vayan pasando los meses de este año 2019, vamos a ir viendo cómo se nos va a estar incrementando este rubro de los nuevos negocios. Lo que nosotros hemos estado observando es los restaurantes y ventas de comida. Eso es prácticamente lo que nosotros traemos como dato en el que los negocios están teniendo mayor crecimiento.